Sí, 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 pasó lo del año pasado, este año se perfila más o menos de una manera también bastante cautelosa todo lo que se va a hacer, pero bueno, tanto los chicos como los papás, como nosotros, también tenemos toda la disposición para poder hacer algunas actividades, entonces lo hicimos la primera reunión como para empezar a diseñar algunas actividades que van a ser las actividades restringidas que se hicieron el año pasado también, porque digamos al panorama el día de hoy, la manera de hacerlo va a ser lo mismo que el año pasado, al día de hoy sabemos que algunas cosas se pueden hacer dentro del protocolo, planificamos para el 21 cosas que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando también, pero todo lo estamos charlando y estamos cerrando, una primera actividad que charlamos con ellos es la presentación de las camperas, porque bueno, nada, o sea, tenemos que presentar la hora, decían los chicos, ver de qué manera, entonces estábamos viendo que una cosa que había funcionado en San José había sido el tema de hacer una caravana, ellos tenían ganas de repetir esa experiencia, que nos pareció interesante, que fácil de controlar, hacer la foto, bueno, el tema que estábamos viendo, bueno, después obviamente todas estas actividades consultarlas con la mesa coordinadora, como hicimos también el año pasado, así que la semana que viene está prevista una reunión con la mesa coordinadora, para ver qué se puede habilitar, de qué manera, cuál sería lo conveniente para hacer esa actividad, que sería dentro de 10 días más o menos, ¿no? Ok, ok, Eduardo, entonces, bueno, lo que sí está confirmado que van a presentar la campera, entonces. Exactamente, que la idea es, y que ya quedamos en eso, en organizar el tema de la caravana, también controlando obviamente la cantidad de gente que va a ir en un auto, en una camioneta, no es que van a ir todos amontonados, digo, para ahorrar análisis posteriores, sino que se está controlando eso, atarse al protocolo, tapabocas, todo eso los chicos ya lo tienen bastante internalizado, inclusive ellos trajeron la propuesta de hacerlo de esa manera, hacerse la foto, subir y salir, digamos, no hacer, no amontonarse en un lugar, y bueno, y se está viendo lo posterior que se podría llegar a hacer en el evento posterior a la caravana, digamos. Muy bien. Pero eso se va a definir con la mesa coordinadora, no nos corresponde ya a nosotros. Está bien. Eduardo, se habló, o sea, tema muñeco, más allá de la quema, primero hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Y siempre se arranca a hacerlo por esta época. ¿Se habló eso? Se habló porque están teniendo un problema los chicos, que es el tema del galpón. Claro. Año a año va siendo más complicado conseguir el galpón, porque bueno, primero que hay pocos espacios que están libres, es un compromiso, antes era menos compromiso prestar un galpón, hoy hay que tener especial cuidado, lo seguro, toda la responsabilidad que significa para el dueño del galpón. Sí. Este último año. Es como que estamos en una sociedad cada vez más judicializada, y hoy, nada, o sea, se precisa, o sea, pasan estas cosas. Pasan estas cosas, claro, es tremendo, digamos, es muy difícil porque, y cosas que no dependen de la municipalidad, digamos, porque las leyes son nacionales, entonces en ese sentido nosotros damos una mano, ayudamos, coordinamos. El año pasado funcionó bárbaro el lugar que conseguimos, los chicos cuidaron y se portaron de maravilla. O sea, todos los eventos que hicimos el año pasado se respetó al máximo, pero bueno, hay gente que tiene experiencia de otros años que han tenido problemas, entonces por ahí no quieren asumir eso. Los chicos tienen una propuesta inclusive de conseguir lugares más chicos para hacerlo en tres partes, en lugares separados, porque bueno, van a probar a hacer el muñeco de otra manera, también con otro diseño, que la escuela técnica, esto me comentaron los chicos, ¿no?, como que la escuela técnica había hecho un diseño diferente al que tenían, o sea, el mismo muñeco, pero con otro material, que no necesitan tanta madera, entonces, pero tampoco están encontrando esos lugares, digamos, así que, si alguien sabe o alguien tiene, puede ser en contacto con las promos, con los padres, que los padres obviamente son los que se hacen responsables en estos casos, ¿no? Claro. Entonces, por el momento no hay lugar para hacer el muñeco. No hay lugar para hacer el muñeco, entonces ya estábamos viendo que si en lo inmediato no se consigue, porque para juntar los materiales también tienen que tener el galpón ya para ir llevando los materiales. La idea del 21, que simbólicamente el día que se quema el muñeco, creo que se va a tener que extender, digamos, eso se está viendo. Todo eso lo estamos charlando ahora y viendo que, nada, primero conseguí el galpón, porque es una actividad que se podría hacer tranquilamente, porque es muy fácil de controlar, digamos, los protocolos ahí. Claro. Sí, y la experiencia ha sido en todo este tiempo, Eduardo, que sentarte a planificar a tres, cuatro meses es casi que, bueno, en vano, porque, bueno, es un día a día, ya está súper sabido. Totalmente, y eso los chicos lo tienen bien claro. Decimos, bueno, hoy arreglamos una cosa, dentro de un mes se abre más, se abre más, se cierra, bueno, se cierra más también. Bueno, eso va a funcionar de esta manera, porque, bueno, nada, no sabemos los ir y venir, hay pronósticos de los dos tipos, de que se abre en septiembre, que se cierra porque viene la otra cepa y, bueno, nada, esperemos la que la realidad nos va a ir contando, digamos, ¿no? Está muy bien. Eduardo, bueno, entonces la presentación de las camperas, la caravana que van a hacer, ¿qué fecha es? La idea es que sea el primero de agosto. Primero de agosto. Bueno, ahora estamos con el primero de agosto trabajando, creo que la semana que viene, bueno, se va a dar la última palabra y ahí veremos si se hace, si no se hace ese domingo, se va a hacer el domingo siguiente. Claro, claro, claro. ¿Se habló algo más en esta reunión, Eduardo, no? No, 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 quedamos en esos diseños, bueno, algunos beneficios que van a hacer los padres, porque tampoco, como no pueden hacer eventos para recaudar, van a vender tortas fritas, que oportunamente van a informar, o masas dulces, con el sistema de las plazas, bueno, también eso, como el protocolo, ahí no hay problema, porque no es mucha gente la que se junta, lo van a poder hacer. ¿Se habla de los viajes a Bariloche? Esto no tiene nada que ver ustedes, ¿no? Pero ¿se habla de los viajes a Bariloche en el ambiente o no? Se está hablando, se está hablando, hay empresas que prometen que se va a poder hacer. El año pasado pasó eso, pero bueno, así se acierta también, digamos, mucha gente está diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa por septiembre, yo creo que septiembre, octubre va a ser un... Una fecha clave. Una fecha clave. Muy bien, gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Estamos bien.